El triunfo sobre Tiburones Rojos de Veracruz y el empate con Chivas Rayadas de Guadalajara, Guido Pizarro argumentó que el ideal será vencer a Cruz Azul, pues de esta forma Tigre sumaría a 7 de los últimos 9 puntos en disputa. Sin embargo, el argentino le retó que los ferinos debe realizar un partido casi perfecto a fin de contener el poder y la calidad de la máquina celeste. Creo que sería bueno lograr los 3 puntos para sacar 7 de 9, y más con el que está en la punta, así que esperemos que sea un buen partido. Viene el Super Liga, es un partido complicado por la diferencia que se ha visto en la que se ha visto. Sí, han hecho las cosas muy bien para estar arriba, entonces hay que estar concentrados, hacer un partido casi perfecto, porque eso es bien en un buen nivel, pero pienso que tenemos argumentos para poder derrotar. ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Qué es lo positivo que tendrá Tigres para imponerse un equipo que lleva 8 triunfos seguidos? Sí, sinceramente la confianza, siempre se mantiene una idea, en estos últimos 2 partidos se ha visto un Tigres mejor a lo que venía anteriormente, pero bueno, esperemos ir mejorando como equipo, como grupo, y como te digo, una buena oportunidad para el Super Liga de la Campasa, con otra gente, para ganar los 3 puntos. ¿Qué tan clave ha sido el no recibir gol, como para retomar un poco esa confianza perdida? Sí, es confianza, todo suma, además la veremos en la evolución de los juegos, pero esperemos ayudar a cabo a los resultados.